¿Ya? Sí. Pues vamos a ver qué es lo que es de Unboxing. Me he cargado la factura. ¡Joder! Está bien empaquetado, ¿eh? ¡A la mira! Postcards from Saika Records, The Underground Experience. ¡Oh! Y tarjetitas. Mira. Y otra caja. Dos cajas. Una por aquí y otra por acá. ¡Uy! Yo me los cargo. Vamos a quitar todo el medio. Vamos con cuidadito. ¡Joder! Sí que empaquetada bien está. ¡Tadadachán! ¡Eh! Space Debris. Bien está. The Witch. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Tenemos el deces! habemos y dices guay ahora a ver cuándo podemos tocar en vivo para ponerlos a la venta en un principio pensaba que ibas a hacer vinilos también no vinilo es para la próxima el próximo disco a finales de año que guay triple cd doble cd vamos a ver cómo se ven por dentro en el medio poder así que ¿No quieres mejor en las cajeras? Sí, mira esta gatina de Zeekker Ah, mira el catálogo de los discos que han editado por Zeekker Records Muy bien Y después aquí tenemos Ay que bonito CD1 Y CD2 Tela debajo Así sea Y CD2 The Acid Wizard And the Space Bond Witch Y los dibujos de Ana Marín Como mola Como mola Later Later